. Veo, veo. Veo a la bestia. Ahí no estaba todavía. Yo no llegaba todavía. ¡Venga, venga! ¡Venga, cazadora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso es Daipa! ¡Ahí viene Daipa! ¡Eso es Sniper! ¡Es puro coraje! ¡A puta dispara! ¡Eso es Sniper! Ahí va Mati, Mati, Mati con su puta puntería y corre, 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 cansan los azules todavía. Ahí va Mati, Mati, Mati con su puta puntería y corre, 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 cansan los azules todavía. La sandía La sandía La sandía Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Ir para el mundo conquistar. Ir para el mundo conquistar. Ir para el mundo conquistar. Surf Surf empezó a surfear. Surf Surf empezó a surfear. Mirazola Cale ¡Nos vamos a la casa, nos vamos a la casa! ¡Nos vamos a la casa, nos vamos a la casa! ¡¿Qué no?! ¡¿Qué no?! No. ¿Qué no, qué no? ¿Qué no, qué no, qué no?! ¿Qué no? ¡Lleno! 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 ¡Panther mide! ¡Panther tira demasiado tarde! ¡Ahí está el campeón vigente! ¡Javi, Márquez llegó al exo! ¡Transiendo futbolista y entrenador! ¡Su familia, su motivación y la pequeña! ¡Javi en su corazón! Si nos enfocamos en lo individual, vamos a mejorar como equipo, ¿ok? Si tú me das tu punto, somos 10, somos 10, tenemos 18 carreras. No te rías. Tenemos 18 carreras. Necesitamos 10 puntos, ¿ok? Si nos enfocamos y queremos esto, lo vamos a tener en las manos. Es dar un punto cada quien. Y no me importa el punto a punto, me importa tu punto, me importa tu punto y tu punto. Quiero que todos salgan y me den un punto. Si cada uno de ustedes me trae un punto, ganamos este juego. Entonces, enfocados, quiero una cabeza roja aquí. Muy vale. Si alguien hoy salta, todos saltamos. Si uno canta, todos cantamos. Quiero una p*** vibra que nunca se ha sentido en exacto, ¿eh? Venga, quiero que salga vibra. Vibra, muy vibra bonito. Es lo que quiero que se sienta todo el tiempo, ¿eh? Una p*** guerra, tú desde afuera. Nos alientas, nos gritas, todo y... Venga, venga, venga. Nunca lo has hecho. ¿Por qué? ¿Si nos enfocamos, vamos a ese punto? ¿Quién le va a dar un punto? ¡Yo! 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 ¿Quién me va a dar un p***?! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Apaguay! ¡No! 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 ¡1, 2, 3! ¡No! ¡No! ¿Lo están disfrutando? Sí. ¿Cómo no, Diles, Jai? ¿Cómo no? ¿Cómo no, Rosy? ¿Qué? Se volvieron a motivar con el discurso de Pascal. Sí, está bueno. Yo me acuerdo que les pegaba, entonces nunca lo vi. O sea, estábamos nosotros concentrados en lo nuestro. Nunca lo vimos. No lo vimos, pero... Ahora que veo, sí se les ponía duro. La hora que lo vi me acordé del golpe y me dolió. Me dio una cacheta y yo, oh. Y ya después, a la siguiente vuelta, ya nada más estábamos esperándolo a que nos diera otro. Y al final me dio un cabezazo. A Neta también le dio una cachetada. Hasta a Doris, ¿no? Que no se quejaba días después que le dolió el esternón. Sí. Y luego le hace, oye, ¿ganamos? No. Le dijeron, ¿y ese día ganamos? Y me dice, no, perdimos. Y yo, no, perdimos. Y ya no me acordaba. Y ya no repitió el discurso después. No, ya no. No, ya. No se recicla. Pero además, esto es lo que pasa en los circuitos. Que ahí es donde están más expuestos. Pero también pasan muchas cosas en el campamento y en la fortaleza. Y pasan muchas horas sin estar en competencia. Son más las horas en las que están fuera de competencia. Y donde ustedes mismos han tenido que inventarse pasatiempos, inventarse maneras de estar, de pasar las horas, de divertirse. Y eso es lo que vamos a disfrutar ahora. Esos momentos divertidos. Hicieron muchos juegos esta temporada también. Sí, muchísimos. Tuvieron una temporada de juegos, de pequeñas competencias, tanto en fortaleza como en campamento. Y ahí también hubo momentos muy especiales. Así es que vamos a ver esos instantes en la fortaleza cuando tus atletas, México, tenían otro tipo de diversiones. Tres, dos, uno. Ya valió. Ya, Mau, Mau, busca lo que sea. No sé qué era. Lo que sea, dice. ¿Qué es eso? Pues nada, yo no entendí nada. ¡Ay, eso no! Interesante. ¡Ay, qué chiste! ¡Ay, ay, ay! No se pueden decir comentarios. ¿Están listos? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Pastel! ¡Meta, pastel! ¡Ay, no manches! ¡Dame el punto! Comenzamos con este género musical que se llama twerk. ¡Ay, sí! ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Casualidad, casualidad, casualidad! ¡Casualidad, casualidad! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Casualidad, casualidad! ¡Finco, un, cuatro! ¿Quién fue el primer eliminado del Equipo Azul en la segunda temporada? ¿Quién fue el primer eliminado del Equipo Azul? ¿Quién fue el primer eliminado del Equipo Azul? ¿Quién fue el primer eliminado del Equipo Azul? ¡Somos los Namekus, somos los Namekus, somos los Namekus! ¡Felicidades Namekus, ganaron 5-2! Yo mejor, no me llevo porque no aguantan. Me confiaste la misma palabra, eso no se vale. ¡No tienen codos, no tienen codos! Y estos son solamente unos cuantos de los grandes momentos que hemos vivido en el hexatlón y lo que pasaba en esa fortaleza con pequeñas competencias y con momentos sumamente divertidos. ¿Con cuál disfrutaron más? A mí me gustaban mucho los de baile. El de baile creo que fue una de las mejores competencias de la historia. O sea, lo que hizo el pequeño Buda. Y la competencia contra la bestia fue fabulosa. Sí, fabulosa. De repente, la bestia un día, en una de esas dinámicas, ni siquiera él se dio cuenta, ¿te acuerdas? Que estaba bailando y pegó un brincote, pero así, súper alto, y se puso así como piernas cruzadas en el aire, así suspendido. Le evitó. Y luego cayó y todos nos sorprendimos y dice, no sé cómo le hice, en serio. O sea, fue sorprendente. Los pasos de la bestia eran fenomenales, la verdad. Además, nadie quería jugar con los niños maravilla, los niños gimnastas, Neto, David, Buda, porque se sacaban sus mortales siempre. O sea, uno no puede hacer nada contra eso. O sea, yo hago eso y los ojos se me salen. O sea, no podía. ¿Cómo lo vivían ustedes, Pato? No, yo me quedé sorprendido viendo a mi cuñado bailar de esa manera. De verdad. ¿No lo habías visto? No, no, no. A Jenny Baby Blue. Sí, mi Sudi no lo había visto. Bailando reggaetón, ¿eh? Bailando reggaetón. Pero bueno, entonces nosotros, fíjate que en esas competencias de la comida, era muy disgustante. Imagínate que te metan pasta en la boca. La Carmelita comió pasta. Y aparte supo que era. Pero no ganó. Y no ganó. Tenía el punto. Tenía el punto. Yo se lo daba. ¿Quién estaba jueciando? Pobrecita. ¿Otra persona? Ana. ¿Y no se lo dio? No se lo dio. Pobrecita. Se lo merecía. Ha sido una gran temporada. La temporada más grande de la historia en todos los aspectos. Los mejores atletas, figuras, campeones. Estamos viviendo la noche especial del hexatlón. Aquí están tus finalistas, México. Los dos hombres y las dos mujeres. Que el domingo, y te esperamos, el domingo se van a disputar el campeonato. Aquí tenemos el trofeo también. Aquí tenemos el trofeo que se va a poner en juego. Porque después de tantos días, 215 hasta hoy, hay una gran historia detrás. Pero ha sido también la temporada más exigente y ambiciosa en cuanto a la producción. Hemos querido entregarte el mejor show de todos los tiempos en el hexatlón. Y tus atletas han sido parte de esta superproducción con el esfuerzo y con las ideas y con la creatividad de todos los días y de todas las noches. Y estarán de acuerdo. Muchas veces llegaron al circuito. Muchas veces llegaron. Y la entrada tenía que ser diferente. La ceremonia la teníamos que hacer distinta. Y ustedes no solamente tenían que poner todo de su parte, sino... Yo recuerdo que muchas veces también estaban como, ¿cómo se va a ver esto al aire? Así es. ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Qué va a ocurrir? Sí. Y ustedes no lo han visto. No. Ustedes no se han visto a lo largo de toda la temporada. Muchas veces nos pasamos muchas horas produciendo nada más la entrada, nada más la apertura, la ceremonia de inicio. Ha llegado el momento de recordar para ti, México, esas grandes aperturas y sobre todo que ellos, tus atletas, puedan verlas por primera vez. Aquí vamos. Ah, mira. La City. Esa es la ciudad. El territorio. El territorio. Sí. Desde el principio de la historia hemos luchado por el territorio. Hoy le demostraremos de qué estamos hechos. Primero en las selvas y en los mares. Porque aquí crecimos, aquí nos forjamos. Ahora, esa lucha sigue ocurriendo en las ciudades. Aquí aprendimos a correr y a saltar. Esta calle es nuestra y nosotros somos los mejores. Vamos a seguir. Y en cada urbe habitan hombres y mujeres muy especiales. Atletas extraordinarios que cuando se reúnen transforman las calles en trazados desafiantes. Y convierten el barrio en un escenario electrizante. Ah, pero son locos. Dos grupos buscando la supremacía. Dos bandos que anhelan convertirse en los reyes de la calle. Y cuando ellos toman las calles, en ese momento la ciudad cambia. Se sale de control. Tráfico y riesgo. Ritmo y acrobacia. Atletas urbanos, trazadores de la megalópolis. Hijos de la jungla de concreto. ¡Ah! Pensé que le iban a atropellar. Solo los más aptos triunfarán. Solo un bando podrá salir victorioso en esa avenida efervescente. Porque una ciudad, si una ciudad es más que un lugar en el espacio. Una ciudad es un acertijo. Una ciudad es una historia en el tiempo. Vamos a terminar esto. Tenemos que terminarlo. El camión. ¡Bien! 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 La ciudad. La ciudad es el sistema nervioso de nuestra civilización. ¡Bien! 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 mil años cuando descubrimos el fuego. Porque éramos sombras, sombras y polvo, pero fue el fuego el que nos sacó de la penumbra. Fue el fuego el que nos reunió como hombres, como humanos, como especie, y el que nos permitió sentarnos cada noche a contar historias. Porque el fuego es el regalo más grande que nos ha dado la naturaleza. Y ese fuego, el mismo fuego, es el que 150 mil años después, nos reúne aquí, en el circuito del fin del mundo. Porque el fuego es luz y calor, es progreso, es energía, el fuego es vida para nuestra especie. Y la vida es una composición de luces y de sombras. Y el fuego, el fuego también es inspiración. Y la inspiración es la llama que enciende el alma. La noche, la noche invoca a la épica. Así que mírate al espejo y pregúntate, ¿puedes o no puedes? Si puedes, pregúntate cómo vas a hacer para lograrlo. Y si no puedes, pregúntate también, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Fue aquí, en este desierto apocalíptico, donde hace 210 días comenzamos juntos esta trepidante aventura. Fue aquí, donde hace 30 semanas iniciamos también un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Fue aquí, donde cada uno de nosotros descubrimos también el poder de un fuego nuevo. ¡Que inicie el Hexatlón! Porque no hay nada más poderoso sobre la faz de la Tierra que un alma humana envuelta en llamas. ¡Atletas del Hexatlón! Estamos a prueba. Todos. Sin excepción. Es la nueva normalidad. Y por el presente, por lo que hagamos hoy, es como seremos recordados mañana. Así que resistamos. Luchemos cada uno en lo que nos corresponde. Generemos valor, transmitamos esperanza. Para que un día, un buen día, podamos mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de cómo respondimos. Y para que pronto, volvamos a estar. ¡Qué transición! ¡Qué transición! ¡Guau! ¡Eso es tan lanchito! ¡Wow! 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 Atrevámonos, sí. Atrevámonos a dar un paso en medio de la noche. Atrevámonos a avanzar en la penumbra. Porque si lo hacemos, si lo hacemos, seremos guiados por la fabulosa atracción de la aventura. Semana 29, día 201 de travesía. Y aquí estamos, resistiendo. Porque la resistencia es la habilidad de soportar la adversidad. Pero la resistencia es también la habilidad de transformar esa adversidad en gloria. Atletas del Hexatlón, acompáñenme. Escapen de la sombra, salgan de la noche, porque esto es Colossus Pugna. ¡Aabcuare! Esta noche compiten por encender su corazón. ¡Héroes y titanes! 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 ¿Limón? La que le gusta, Maluma. ¿Jamaica? Tres. Lo que me comparte es que casi no me gusta. ¿Mayonesa? No, no, no. Se mastica. ¿No masticas mucho? Chile. ¿Picante? No, lo masticas y haces bombas. Chicle. Cuatro. Maluma es un... Cantante. Eso. Cinco. Piel de... Para los outfits a veces nos ponemos como piel de... Animal Fright. Sí, dime el animal. Espérate. No sé, pasa el caso. Pasa, cinco. Ok. En las noches, este... Bueno, no está, no va a pasar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cinco. Cinco palabras. Sniper y Mati, cinco palabras, México. Estamos en verbum ocultatum. Si descifra la palabra oculta. Es el turno de los hombres. Sí, señor. Ok. Kaby y Pato van por seis para ganar. Ok. Desecha todos esos. Déjame de aquí para allá. Era el lopardo, güey. Ay, no, pues... Nomás déjenme ver a Pato, por favor. Sí, pero me paniqué. Y yo... Me paniqué. Me paniqué. A ver, cámense, por favor. Y me quedo aquí. Pues es que Mati... Ahí está. Excelente. Ya sí, ya puedo ver a mi compañera. Aquí no ves, ¿verdad? Y nada. Yo de aquí te veo yo. Mira, así... Mira, y en cuanto escuche tu voz, voy a voltear. Ok. ¿Te parece? Venga, compadre. Muy bien. Échale. Preparados, Pato y Javi van por seis para ganar. ¿Listos? Un minuto, corre tiempo. Tiene vías. El tren. Número uno. Lo avientas aquí para hacer puntos y hace chicotazo. Ah, caray. Huele mucho, huele mucho. ¿El aro? El otro. Disco, el frisbee. Te estoy viendo, ¿eh? ¿Dónde duermes? En una cama. ¿En otra cosa? ¿En un tapete? No, en la colchoneta. ¿Conchoneta? Lo mismo, lo mismo. ¿En un colchón? Sí. Tres. ¿Qué hay abajo de ti y abajo del pasto? Tierra. Cuatro. Van por dos. Se usan los micrófonos para darle vida. ¿Se usan los qué? En los micrófonos para darle vida. Ya se me acabó la... Tila. ¿La otra cosa? De batería. Cinco. Les falta uno. Quedan 15 segundos. ¿Qué hay arriba en el día? ¡Seis! ¡No tienen el cielo! Seis palabras. Victoria para Pato y Javi. Victoria para los hombres finalistas del Exatlón. ¡Claro! ¡Cómo no! En este momento los pueden sentir ya campeones. Campeones de Verbum Ocultatum. Descifra la palabra Oculta, Javi y Pato Araujo. ¡Venga! ¡Bien, papus! ¡Vamos, papus! Y seguiremos compitiendo, por supuesto, porque de eso se trata esta aventura. Pero también esta noche hay que recordar, hay que reconectar con nuestras memorias. Y yo guardo, atesoro un momento muy especial en esta aventura que nunca habíamos vivido a lo largo de las tres temporadas anteriores. Y ese es un momento muy especial. Así es que vamos a recordarlo. Estoy seguro que tú también lo recuerdas con cariño. Yo estaba pensando, es que, haz de cuenta, y me encantaría, no sé, hacerle algo a Sudi. Llevarme, Pato. No sé si sabías, pero yo me hice por internet, ministro. ¡No manches, Pato! Entonces sí vale. Adelante. ¡Hola, Erika! ¿Qué tal? Miren lo que me dio. ¿A mí? ¡No manches! Ya está. Este arroz ya se coció. ¡Qué mal! Yo quiero proponerle a Sudi matrimonio, quiero pedirle que se case conmigo. Quisiera que seas mi esposa. ¡Qué padre! Quieras ser mi esposa, mi amor. ¡Sí, mamá! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Qué sorprendiste! ¡Estoy temblando! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! Yo, Patricio Gabriel Araujo Vásquez, estoy aquí este día tan especial para unirme en matrimonio contigo, Sudikay Rodríguez Núñez. Nos conocimos aquí en estas tierras y en estas playas. Benditos somos al consolidar este amor donde todo comenzó, en las tierras de Hexatlón. Yo, Sudikay Rodríguez Núñez, prometo ser tu gran complemento, tu gran compañera. Llenarte de amor todos los días, cuidarte, respetarte, serte fiel, estar a tu lado en todo momento, hasta el fin de mi existencia. Te amo. Los declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hijo mío! Un momento único, extraordinario y para toda la vida. Nunca habíamos vivido algo así. En cuatro temporadas del Hexatlón. Y esta campaña, la temporada más grande de la historia, ha sido posible por algo que además nació aquí, que nació en la segunda temporada. Cuando Pato y Sudi se conocieron, ahí forjaron primero esa gran amistad, luego ese noviazgo. Y la verdad es que ha sido muy bonito, capitán. ¿Qué sentiste de verte ahí? De verte en ese momento, en esa boda y el saber que todo esto también ocurrió de alguna forma, porque Dios los puso a los dos primero en estas tierras y en estas playas. Así es, Antonio. Pues yo estaba viendo, bueno, aquí veía la expresión de todos. Yo estaba viendo esta boda, pero no todo inició ahí, Antonio. Todo inició el día que llegamos aquí a República Dominicana. En la segunda temporada. En la segunda temporada, tanto Sudi como yo, nos vimos en el aeropuerto, sí, nos presentamos todos. Y una vez llegando acá, lo primero que hicimos fue hacer ejercicio juntos, Antonio. Esa fue falla, capitán. Trabajar en equipo, sí. Trabajar en equipo, en un gimnasio. Estábamos ahí, empezamos a entrenar juntos. Nos nació una bonita amistad primero, como todo. Fueron avanzando los días y ahora es la persona, como ella lo dijo, que jamás quiero soltar en la vida. Quiero brindarme para ella cada día de mi vida. Quiero hacerla la mujer más feliz. Estoy muy feliz, muy feliz de lo que he vivido con Sudi y de verdad que la extraño muchísimo. Yo quiero vivir muchos más momentos con ella. La oportunidad de casarnos aquí, de unir nuestras vidas. Aquí están, Antonio, nuestras señas, nuestros anillos, nuestras sortijas. El habernos unido aquí, Antonio, frente a toda la gente que nos siguió desde la segunda temporada, con la especial gente que conocimos aquí en la tercera temporada, fue fenomenal. Yo no me la creía. Yo creo que fueron de los momentos más nerviosos, esos realities, aunque no lo creas. Estoy muy contento por estas nupcias que contrajimos aquí en Exatlón, donde nos conocimos. Lo sé, lo he visto durante todos estos días, todas estas semanas. Yo no sé, Pato, yo no sé. Solamente Dios sabe si te vas a quedar con ese trofeo que está ahí o no. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que de estas tierras y de estas playas te llevaste algo mucho más grande, mucho más valioso y que te va a durar, queremos, para toda la vida. Es lo que te iba a decir, Antonio. Yo creo que el trofeo ya lo tengo en casa. Y voy a llegar, si llego con el trofeo o no, yo lo único que quiero es abrazarla y decirle cuánto la amo. Es todo. ¡Pato! ¡Pato, K! A mí me encanta que esta aventura haya dejado no solamente todo lo que estamos viendo, memorias, victorias, épica, hazañas, que haya provocado esto. Y eso es lo más maravilloso que puede haber en la vida. Pero es momento de cambiar de emoción. Es momento de cambiar de sintonía. Porque el hexatlón es una aventura de contrastes. Es una aventura de polos opuestos. Es una aventura de emociones totalmente dispares. Y así como ha habido gozo, plenitud, cariño, satisfacción, alegría, también hubo momentos de extrema dureza. Hubo momentos complicados, difíciles. Sí, momentos muy complicados para soportarlos. Y eso es lo que vamos a recordar ahora. Esas tareas, esas ejecuciones que tuvieron que hacer tus atletas luego de derrotas importantes. Cada vez las pruebas al volver al acampamiento están siendo cada vez más pesadas. Sí, nos fuimos. ¡Uy, ese sí ya me tocó! Lo empujamos. Está pesado. Ahora nos sorprenden con empujar un camión, que la verdad no es nada fácil. Como pueden ver, la entrada de la cabaña está bloqueada. Para poder acceder, tienen que quitar los pedazos de madera que están clavados en la puerta, utilizando solo dos martillos. Llegamos, teníamos la puerta sellada con muchas maderas, tuvimos que quitarlas, después vimos que la cabaña estaba vacía. Ah, que tuvimos, eso estuvo feo porque tuvimos que ir por los catres hasta ahí. Ah, ya estuve. ¡Ay, ya que no estaba encerrado! Estuve pesado, tenemos que bajar. Ahora encontramos sin fin de madera ahí en la cabaña, en nuestro pasillo principal. Eran demasiadas, estaban muy pesadas, entonces creo que nos impactó demasiado y bueno, eso lo tuvimos que afrontar entre todos. ¡Vamos! 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 Fue una prueba bastante difícil para el equipo. Fue un día que tratamos lo más posible de evitar esta prueba. Sí, México, tus atletas tuvieron que encarar pruebas adicionales durísimas. Viste solamente algunas de ellas. Platíquenme, ¿cuál fue la peor prueba de todas para ustedes? De las pruebas adicionales que acaban de ver o de alguna otra que no haya aparecido en pantalla. Creo que Pato no me dejará mentir, no apareció ahí, pero sí la sufrí, creo que sí lloré, la verdad. Fue un día que aparte nos fue fatal en el juego, traíamos un estrés, un cansancio, solo quería llegar a dormir a campamento, que lo odio, y de repente llegamos y había lodo, lodo adentro del campamento, adentro de donde dormimos. ¿Cuánto lodo, Mar? Mucho, era una capa así de todo el suelo, era horrible, o sea, fue horrible. ¿Tuvieron que limpiar, sacar todo ese lodo? Esparcido por todo el piso del campamento. ¿Sospechan que lo dejaron los héroes? Quizás. ¿Sospechan que lo dejaron los azules? Yo creo que ellos lo propusieron, yo creo que ellos propusieron ese castillo. ¿Sospechan que fue la bestia la que dejó ese lodo? Ah, a él le encantaba el lodo, y para nosotros no me dejará mentir. Eve, yo creo que se lo vamos a decir al mismo tiempo, la peor, el peor castillo adicional. Una, dos, tres. Madera. Madera, los bloques de madera, o sea, la madera que nos dejaron así, nos la dejaron así en el pasillo para ir en la puerta, pero era demasiada y la teníamos que subir completamente, o sea, hasta el final. ¿Cuántos escalones hay en el campamento? No, eran como setenta y tantos. Setenta y seis. Setenta y seis. ¿Y sabes qué fue lo peor? Es que unos tablones ni siquiera los podía Javi. No, no, no. Era el pecesísimo. Papi no pudiera con eso. No. Entre Pascal y yo, de verdad, nos fuimos, él y yo éramos los que sacábamos todo y nos costaba trabajo, entonces, y todavía subir setenta y siete escalones. Las manos, todas astilladas. Hicimos como una cadenita en equipo, una cadenita, una cadenita, y ahí nos las ingeniamos para pasarla entre, ¿cómo se le llama para agarrarte las escaleras? Entre los barandales, y ahí se iban empujando, pero ese fue el castigo, o sea, el peor de todos. Bueno, pues, eso terminó ya para ustedes. Ya, ya, ya. Volverán a enfrentar una prueba adicional. Yo las llamo pruebas adicionales, porque sé que ustedes están para eso y para mucho más. Nunca más volverán a enfrentar una prueba adicional. Si llegaran a perder en la final, no habrá prueba adicional. Pueden estar tranquilos. Ahora ha llegado el momento de someterlos a otra prueba. Una prueba también de altísima exigencia, porque el Hexatlón de eso se trata. Esto es Semana 31. Bienvenidos a Labia Legere. Siga nuestra competencia de lectura de labios. ¿Quién es el mejor para poder leer los labios de su compañero y descifrar la palabra en cuestión? Esto los va a someter, sí, a diferentes habilidades. Así es que la dinámica es la siguiente. Una de las personas, esto es hombres contra mujeres, otra vez hay una revancha para las mujeres pendiente. Venga, venga. Venga, venga. Uno de los competidores se pone los audífonos. Se pone los audífonos canceladores de ruido. 100% cancelación de sonidos y de ruido. La otra persona toma una tarjeta, por ejemplo, voy a sacar una tarjeta al azar. Por ejemplo, esta tarjeta, Guadalajara. ¿Cómo que no toco esa? Una persona tiene que leerle los labios a la otra. Ok. Así más o menos, ¿eh? Todo el mundo me entendió. Oye. Chivas. Entonces, en este momento, capitán. Empezamos nosotros. No, simplemente te voy a pedir que hagamos una cadena humana. Recibas los implementos necesarios. Que le voy a pedir a Sniper que con el brazo legendario paraje las cartas. No sé por qué me diste la impresión de que podrías ser buena jugadora de póker. Elige una. Serías temible. Línea. Ahí sí. Ya, pues ya están barajeadas ahí, más o menos. Muy bien. ¡Qué mala! En este momento me siento como si fuera un mago. Por favor, deja las cartas encima de la mesa. Muy bien. Perfecto. Tienen un minuto para descifrar la mayor cantidad de palabras leyendo los labios. Atención. No pueden hacer señas con las manos. No pueden actuar la palabra. Ok. Solamente lectura de labios. Esto se llama dicción. Yo escucho todo. Capitán, no es cierto. No me mientas. No escuchas nada, Capitán. Cámbiate acá, Pato. Vamos a cambiarnos para no hacer trampas. Luego hay amañamiento. Capitán, siempre queriendo mermar al contrincante. No escuchas nada. No escuchas nada. Perfecto. Corre tiempo. Preparados. Ahora, un minuto. Javi Márquez. Muy bien. Con té. Tú sí la puedes decir normal. Sándwich. No supo. La que sigue. Muy bien. Herencia. Misa. Herencia. Con E. Sí. Elisa. Herencia. E-ren-cia. Fuera a Abby, Javi. Explícale como con manzanas. Satisfecho. Sa-ti-s-fe-cho. Satisfecho. Excelente. Jalapeño. Ja-la-peño. Jala. Ja. 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 Con M. Ja. Se acaba el tiempo. Magnética. Manzana. Tiempo. Tiempo. Bosa, bosa. Una de las peores actuaciones en la historia del Hexatlón. Salió. Reitero, México, acabas de ver un récord mundial. La peor actuación en la historia. Solamente una palabra. Si hacen dos, Mati y Sniper, en ese momento las declararé triunfadoras de nuestro concurso de lectura de labios. Vamos a ver. Preparados. Cambio de posiciones. Tú nomás recorrete. Mati se pone los audífonos. Sniper va a tratar de explicarle. Sniper. Ok. Le-gen-da-pio. A ver. Ma, ma, me, maple, ma, me, me, mami, ma, me, maple, ma, me, luco, luco, ma, me, luco, sí. Todos ganaron, ganaron, son las triunfadoras, ganaron y quedaba muy poco tiempo en el crono. Cuidado, victoria, victoria de Sniper y de Golden Champion, una de las victorias más grandes en la historia, tanto de Sniper como de Golden Champion en el Hexatlón. Dos palabras. Venga. Ay, estuvieron a punto de empatar esto. Estuvieron a punto de quedar empatados. No, Rosy, que mira nomás. Muy bien, ha sido una estupenda exhibición. Todavía nos queda mucho esta noche porque es la noche especial del Hexatlón. Pero de nueva cuenta, cambiamos de emociones. El Hexatlón es también no solamente recibir atletas, generar grandes lazos, sino hay un momento muy importante cada semana y es el momento en que nos despedimos de un compañero de aventura, en que le decimos adiós a una persona que nos ha acompañado a lo largo de todo el viaje. Y estos son algunos de los grandes momentos, de las grandes eliminaciones y de los momentos en los que alguien tuvo que irse de estas tierras y de estas playas. ¡Atletas del Hexatlón! El fracaso, la derrota, es algo que nos ocurre todos los días. Es algo que nos sucede todo el tiempo. Por eso, lo que verdaderamente nos convierte en campeones, lo que verdaderamente las transforma en campeonas, es su capacidad para reaccionar ante ello. Esto es el duelo de eliminación. Es estrella traicionera. ¡Se acabó! ¡Playmaker se queda! Ernesto, campeón de todos los tiempos, gracias por traernos hasta aquí. Tú comenzaste con esto y tú estarás aquí para siempre. ¡Carmelita, Carmelita se queda! ¡Carmelita se queda! Y Pame tendrá que volver a casa. ¡Carmelita, Carmelita! Y tus joyequitas para que te quede. ¡Otra vez pasada! ¡Otra vez desviado! ¡Lo ganó Evelyn! ¡Sí! ¡Ay, cariño! ¡Eres leyenda, Bulldozer! ¡Eres grande, Doris Power! ¡Capitán, le falta uno! ¡Suelta, se acabó! ¡El honor no es el honor, Aristeo! ¡Ese legado que dejas atrás es la gloria que te acompañará siempre! ¡Es la trascendencia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No más! ¡Arriba! ¡Vente! ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Al doble! ¡Al doble! ¡Al pasqui! ¡Al barrito! ¡Al doble! ¡Eso! ¡Al doble! ¡Bien! La sandía, ah, ah! Era una sandía gorda, gorda, gorda Que quería ser la más bella del mundo Y para el mundo conquistar ¡Surf, surf! ¡Empezó a surfear! Nos duele Claro que nos duele despedir a un compañero Una compañera de aventura Porque aquí las emociones son tan intensas Vivimos con tanta plenitud Y también tan lejos de casa Que cada persona que se va Al final Se lleva algo de nosotros Y el viaje El equipo Esta expedición no vuelve a ser Exactamente la misma al otro día Y por eso Vivimos Con tanto corazón Cada vez que alguien Tiene que despedirse ¿Qué pasa en los duelos de eliminación? Cuéntenle a México ¿Qué siente un atleta? ¿Y por qué? ¿Por qué hay expresiones De tanta pasión De tanto coraje De tanta emoción De tanto llanto? Cuando Cuando alguien se va Y particularmente Para todos ustedes Que han estado ahí Cuando logran Confirmar Consumar la salvación Evelyn Disputaste La que es para mí La batalla de eliminación Entre mujeres más grande De todos los tiempos 16 carreras con Doris Por lo que significaba Doris Por lo que significas tú Por la historia Por las remontadas Por cómo lo pelearon Y ese grito Creo que Es uno de los gritos Que enmarca Lo que es el hexatlón ¿Por qué? Sí, Rosy Que yo A lo largo De esta temporada Me he enfrentado A seis duelos de eliminación Como quien dice Y ningún duelo Lo he vivido Como el de Doris Realmente creo que Las dos éramos muy buenas En corcho Era también Un circuito muy parejo Íbamos uno a uno Hubo un tiempo En que yo los corchos Los lanzaba tan fuerte Que los volaba Los rozaba Y no los tumbaba Y no entendía Llegó un momento En que yo iba Dos vidas Contra seis de Doris Entonces Sí estuvo como Muy impactante Las remontadas El sacrificio Obviamente las dos Nos mirábamos a los ojos Y teníamos fuego En el alma Las dos nos queríamos quedar Y de repente Dio vuelta a dos, uno Y luego Doris me ganó Entonces ya las dos Nos quedamos con una a una Y era muerte súbita Aparte quemaron sus medallas Ajá Yo quemé la mía Doris quemó sus dos Nuestras vidas Estábamos ya muy cansadas Hicimos como Vámonos Doris Ya estás, ya estás Ya estás, ya estás Como que nos fuimos Muy rápido también Y yo recuerdo Ese último punto precisamente Que veo que Doris Tumba sus dos tótems Y yo todavía no No tumbaba nada Tumbo uno Me rebota la pelota El corcho cerca Y con ese corcho Le doy al tótem Y recuerdo muy bien Que le di Pero solo bailó Y se acomodó Y yo ¡No! Y Doris ya estaba En el aro En el aro Y yo pensaba Y yo pensaba Como de que bueno Si Doris se queda Se lo ganó Pero aparte es una lucha En el precipicio Al borde del precipicio Vas pensando todo eso Mientras vas a recoger O sea yo pensaba De que en cualquier momento Voy a escuchar el Tlac De que el aro ya entró Y está bien Que padre Que bien luchado Me voy a ir satisfecha Pero también pensaba Corre más rápido Date el sprint No te rindas Venga Si se puede Si se puede Si se puede O sea pensaba Como ese contraste De emociones Y pum Lo tumbé Fui al aro Intenté ahí con ella Y también Ella iba A recoger el aro Y yo le veía Su cara De esfuerzo Y viceversa Yo también así como De ¡Ah! Y las dos también Como que nos esperábamos De ya lanzo Si no Le va a atinar ella Le va a atinar yo O sea en cualquier momento Espera Se clac Y cuando lo metí Dije Guau O sea ahora sí Que nunca me había sentido Al filo de la muerte Tenía tanta emoción Ese grito Creo que el que más He disfrutado En todos En todos Todos mis duelos Normalmente grito Cuando uno me emociona Pero ese Ese condoris Es estremecedor Haberlas visto Y haberte escuchado Y luego como te alivias Como se alivia Un atleta Después de toda la Tensión Son horas de tensión Contenida Estoy seguro que Desde la mañana Estás pensando en todo eso Es como un gran examen Desde un día antes No puedes ni dormir Desde un día antes Y luego el alivio El grito de alivio El sacar todo El sentir que Que te alivias De toda esa presión Ese nervio Es algo Primigenio De los seres humanos Capitán Tampoco olvidaré yo nunca El día que eliminas El día que eliminas Aristeo Que ganas Esa última carrera Y que tú también Rompes en llanto Porque estabas Sacando A uno de tus grandes Amigos y compañeros De aventura ¿Cómo fue? Sí Antonio Lo vi ahorita Y sí me remonté Aristeo llegó como una persona En nuestra temporada 2 Y se fue Una persona Totalmente Diferente Madura Lo admiré Demasiado Me hizo De verdad Sentirme Como un hermano Y yo le decía Aristeo A mí me encanta Verte correr Me encanta Verte en estos circuitos Y corrió Dos carreras Más Antonio Y vi que las disfrutó Y de verdad En ese último cubo Yo dije Otra vez me encuentro En esta posición Otra vez me encuentro Aquí mismo Tenía que lanzar Antonio Y en ese momento Pues ya Yo no contuve el llanto México no sabe Lo que nosotros sentimos A la hora de lanzar Ese último proyectil Evelyn A la hora de meter Ese aro Porque aparte Estás sacando A un amigo A una persona Que a ti Aquí te ha dado A la mano Una persona Con la que has platicado Que ha sido tu soporte Y por eso son durísimos Particularmente Los duelos de eliminación Cuando es Con una persona Que quieres mucho Hay personas Muy específicas Con las que generas Esa clase de De lazo Y prácticamente A todos Les ha tocado En algún momento Tener que sacar De la aventura A una persona Muy especial La verdad es que Estos momentos Son también Los que tejen Esta aventura Y por eso El hexatlón Es Es tremendo Emocionalmente Tremendo Porque Puedes sacar Un rival Pero cuando te toca Sacar un compañero Es todavía más difícil Capitán Gracias por este recuerdo Gracias por esta memoria Comenzamos México Con la tercera competencia De esta noche La noche más especial De esta aventura La noche de los finalistas Esto es El reto De las preguntas correctas O como a mí Me gusta llamarlo Adivina al personaje Adivina al atleta Del hexatlón Aquí están Los personajes Aquí están Los atletas Del hexatlón Que han pasado A lo largo De cuatro temporadas Una persona Saca una tarjeta Por ejemplo Este Uno de mis favoritos Uno de mis consentidos Yo no lo puedo ver Entonces yo tengo Que hacer preguntas De sí o no Preguntas cerradas Sí o no Por ejemplo Yo diría ¿Fue capaz De hacer un derribo Triple alguna vez? Sí Es Dragon Lee Claro Por supuesto Hice la pregunta correcta Porque claro Soy la máxima autoridad Muy bien Las mujeres van a comenzar Esto está uno a uno Después de dos enfrentamientos Sniper Por favor Por favor Cambio de posición Sí Confía Confía ¿Estás allá en mi cama? Sí Yo hago tantos días aquí Ya Lo voy a ver Pero no revolverme Contemporal Muy bien Han pasado A través de la historia Del Hexatron Casi un centenar De atletas Así que no es tan sencillo Van a tener un minuto Cuando te dé la indicación Sniper Correrá el tiempo ¿Preparada? Tranquila Ahora Cambia Cambio 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 Bien Cambio Cambio No Me va a cambiar Esto no Cambio Cambio Sí A ver ¿Es de la tercera temporada? No ¿Segunda? Sí ¿Es del equipo rojo? Sí ¿Es mujer? No Niño ¿Usa máscara? No ¿Hace algún deporte de pelota? No ¿Hace algún deporte de lucha? No ¿Esclavadista? Sí ¿Era niño? Sí ¿Clavadista niña? Ay ¿Por qué no? ¿Es de la tercera temporada? Ay ¿Clavadista niña? Yair No No ¿Es de la tercera temporada? Sí ¡Yair! Uno Uno Sí dijo Yair Dijo Yair Pero el tiempo sigue Pueden sacar otra Cambio Se acabó Desperdiciaron su tiempo en la celebración Y aparte ni siquiera lo dudó Y aparte lo dudó No, es que no sé por qué pensé que era de tu temporada, pero era de mi temporada Sí Muy bien, ahora es el turno de los hombres Un minuto Tienen que ir por dos Al menos por dos para ganar Ay, no Ninguno hubiera sabido Bien 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 Por eso cambio, cambio, cambio Hay que hacerlo fácil Eso bien A lo básico A lo básico Preparado Javi Márquez Muy Cambio Adivina al personaje Adivina al atleta del hexatlón Corre tiempo Ahora ¿Es del equipo azul? Es de ¿Es del equipo azul? No ¿Es del equipo rojo? Sí ¿Primera temporada? ¿Segunda temporada? ¿Tercera temporada? Javi es buenísimo Ok ¿Es clavadista? No ¿Luchador? No ¿Deporte en conjunto? No ¿Individual? Sí ¿Es hombre, verdad? ¿Es mujer? Sí ¿Es Carmelita? No ¿Mati? No ¿Gloria? No ¿Ana? Sí Sí, uno Ay, Diosito ¿Es del equipo azul? Sí Ok, ¿Primera temporada? ¿Es hombre? ¿Mujer? Sí ¿De las que llegaron después? No Desde el... 45 segundos ¿Andrea? ¿Arochi? No Ya lo dijiste ¿Qué temporada era? ¿Mato? ¿Solo sí o no? ¿Primera temporada? Cambio ¿Azul? Sí ¿Primera temporada? ¿Segunda? Sí ¿Segunda? ¡Tiempo! Están empatados Tiempo Les recuerdo Solamente pueden contestar Sí o no Sí o no Están empatados Esto está empatado Vamos de nueva cuenta Con Mati Y con Sniper Cambio de posiciones ¿Se puede repetir? ¿O tiene que ser el contrario? Es una estrategia Estrategia No empieces a... Cambiar Cambiamos, ¿no? O si me... Es que me vi... O sea... ¿Quieres? ¿Preparada, Sniper? Saca rápido Venga, venga Es más Corre tiempo Ahora ¿Cuatro? Cambio ¿Cuatro? No ¿Tres? No ¿Dos? No ¿Una? Sí ¿Roja? No Ok ¿Niño? No Niña azul Sí ¿Hace deporte de balón? No ¿Doris? No ¿Dafne? No ¿Gloria? No Ah, no es azul, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ay Antonieta Sí Sí Uno No, cambio Sí ¿Cuatro? Sí Ok ¿Roja? No ¿Azul? ¿Niña? No O sea, ¿niña azul? No ¿Niño azul? Sí Ok ¿Javi? No Javi, este... ¿Pascal? Sí Dos ¿Cuatro? No ¿Tres? Sí No ¿Dos? Sí Ok ¿Rojo? Sí Ok ¿Niña? Sí ¡Tiempo! Dos personajes y dos atletas del exatlón fueron adivinados por Mati y por Sniper Dos Así es que se pone más complicado para los hombres Tienen que hacer tres para poder ganar Ok ¿Preparado, Javi Márquez? Corre tiempo ¿Tercera temporada? No ¿Cuarta temporada? ¿Segunda temporada? Sí Ok ¿Hombre? No ¿Mujer? Sí ¿Azul? Sí Ok ¿Segunda temporada azul? Eh... ¿Jimena? No ¿Diana? Sí Uno ¿Cuarta temporada? Sí Todas menos Nathalie Sí 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 Sí, México, tú lo has visto Mati y Sniper han derrotado esta noche en la noche especial del exatlón previa a la gran final del domingo a Javi y a Pato, que el domingo serán rivales, pero hoy han sido compañeros Mati, ¿a qué te sabe esta victoria? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este duelo? Pues estoy muy contenta, Rosy, aquí creo que Sniper y yo hacemos buen team Sí me tensé, me tensé en un momento, ya Pato dice que hicimos trampa, ya sabes, eso no lo voy a hacer Típico Yo estaba volteando hacia aquí El radar, el radar de capitán De repente, ahí te va, estaba ahí ¿Qué pasaba? ¿Qué percibiste? No tenía ninguna idea, Evelyn, del nombre, y de repente, se le ocurre a Antonieta, así ¿Pero cómo fue? ¿Lectura de labios? Ah, sí hubo lectura de labios aquí No lo sé, no lo sé ¿Quieres que la revisemos en el Fotofini? Podemos revisarla en video, si gusta ¿Estás de acuerdo? Será revisada y en su momento daré el resultado Pero esto es victoria de las mujeres, me indican que fue perfectamente legal, legal la victoria, capitán, lo siento Han sido, han sido momentos muy variados, de luces y de sombras, como te decía México Pero también nos quedamos con los momentos de gran diversión Momentos fabulosos, alegres, donde pasaban cosas Y esos momentos son como el pegamento emocional de cada equipo y de esta fabulosa aventura Vamos a verlos, porque estamos en la noche especial de Alex Pregúntame Adrian y Mau, en lo que Mau descansaba de la respiración Adrian sonaba en un sonido constante Deberían de... ¡Sueguen! ¡Sueguen! ¡Bestia! ¡Ah, no, no, no! ¡Bestia! ¡Aristeo! ¡Ven! ¡Rosique! ¿Cuál es? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿David? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué lo puedo hacer? ¡Eliud! ¡Eliud! Ok... Sí, ¿tú cómo lo ves? ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Eliud! 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 Y brinco. ¿Va? No, hombre, brother. La pa me se va a quedar boquiabierta. ¿Cómo el negro? Va a decir... ¡Oh, my God! ¿Quién es ese negro? Es de mi negro. Y va a estar orgullosa de mí. Es que sí, el new. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morsas! ¡Pocas! ¡Cocas! ¡Pingüino! ¡Lo marido, lo marido! ¡Ernesto Cáceres! ¡Ja, ja, ja! ¡Gabras! Una estrella de mar. ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Morca! ¡Si yo puedo, tú puedes! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes, Vitares! Bueno, chicas, me esforcé, pero no resultó. Y yo no sabía cómo se te resbaló y... Caí. Caíste como con la panza. Creo que David lo vio también. Sí, creo que David lo vio. ¿David, tú lo vio? ¿Qué opinas? ¿David? Dinos algo, David. Hermano. ¿Qué opinas del juego? ¡Bien! ¡Bien! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿El juego, ve? ¿No vale vibración? ¿Vibración? ¿De qué hablas? Nunca estás atento a nada de lo que te estamos diciendo, Ernesto y yo. Claro. Estaban hablando del... ¿De qué? ¿De qué, David? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No más! ¡Ah! ¡No más! Si nos siguen por aquí, pueden ver nuestra primera pintura valuada en más de 2 millones de dólares. Esta pintura es un Picasso original y es el único lugar en el mundo donde pueden verla. Creo que trata de expresar un poco la relación entre una madre y una hija, ¿sí? Lo que puedo ver aquí es el pequeño roce que hay entre, pues, lo que son sus cefaleas, lo que es la cabeza. Sí, sí, sus cefaleas. Indica el toque. Hipotéticamente hablando, la calidad de este cuadro podría decirse que es increíble. ¿Y qué decir de los colores? ¿Qué podemos decir de este acabado floral? ¿Y qué decir de el cruce de tatemas, verdad? ¿Y el toque final, el punto? Este punto significa la divinidad del ser humano. ¿Y ya? Conejo Blas. Conejo Blas. Ya acabamos. Eso es todo por hoy. No puedo decir esa palabra. Es un placer invitarlos a nuestro agradable programa. Que ahora somos gente pudiente. Oh, sí. Vaya. Nunca termino de asombrarme, México, con la capacidad de tus atletas. La creatividad y esos talentos ocultos que cada uno de ellos descubre aquí, en estas tierras y en estas playas. Hay cosas que todavía sigo sin poder asimilar por completo. 214, 215 días aquí y hay espacio para todo eso. Es una temporada en donde ustedes al estar en convivencia constante 24 horas como equipo se ríen muchísimo. Cuando salen de aquí, no extrañan la convivencia, no extrañan esas risas, no extrañan las ocurrencias y todo lo que pasa aquí. Cuando cada uno de ustedes llega a casa y regresa a su vida normal, ¿no extrañan todo lo que ocurre cada jornada en el exotron? Totalmente, Rosy, que incluso hasta uno queda traumado, ¿eh? Queda traumado. Yo que soy profe de deportes y yo al utilizar el silbato, me acordaba así. Sales, das el calor. Que tú silbas para que salgamos del circuito. Y también es obvio que se extraña muchísimo esas aventuras, esas grandes amistades que haces acá. Por ejemplo, ahorita que estaba viendo a David, por supuesto que extraño sus locuras. Era muy ocurrente. Aparte se reía y contagiaba su risa, ¿sabes? Entonces, extrañas demasiado. Y esas grandes experiencias también, o sea, son días difíciles los que también tenemos acá. No siempre sonreír, sonreír. Y cuando se van Matt y Evelyn y abruptamente dejan de estar juntos, abruptamente dejan de tener esta convivencia, cada quien se va a su vida, cada quien se va a su casa, cada quien se va a su ciudad, a su realidad, ¿qué tanto están conectados constantemente haciendo bromas o recordando cosas? Pues, Rosy, que para serte sincera... O se desconectan por completo. Para serte sincera, no tuve mucho tiempo de extrañar a nadie porque fue muy poco tiempo en México. Sí, creo que le hice la pregunta a la persona incorrecta. Muy incorrecta. Me hubiera encantado decirte que extrañé mucho a todos, pero fueron prácticamente tres meses y regresé a esta gran aventura. Así que, pues, no me da tiempo de extrañar. Creo que he vivido más aquí en Hexatlón que en México en mis últimos dos años. Pero ya que se acaba esta aventura, ya te podré contestar esto en un futuro. Estoy seguro, Mati. Y te lo volveré a preguntar de alguna u otra manera. ¿Quién es la persona más ocurrente del equipo azul que te ha tocado en tus dos temporadas, Sniper? La más divertida, la que más ayudó a poner ese buen ambiente. Sin duda, la bestia. O sea, supera a cualquiera de tu segunda temporada. Cualquiera. Todas las temporadas yo creo, ¿no? Cuando piensas que no puede decir otra cosa más chistosa, no puede sorprenderte, lo hace. Lo hace, no sé de qué manera, es muy ocurriente y es muy divertido, muy cómico. Es que es muy pudiente. Entre otras cosas. Y del equipo rojo, de los que les ha tocado a ti, Pato, por ejemplo, en tu temporada 2 y... Dragon Lee, tú también creo que estarás de acuerdo. Dragon era también fabuloso. Extrañamos a Dragon, donde quiera que te encuentres, Dragon. Estas tierras y estas playas siempre tendrán puertas abiertas para ti, Dragon Lee. Es momento de marcharnos. Gracias por estar ahí. Recuerda, el domingo te necesitamos. La gran final del Hexatlón. Héroes contra Titanes. Llegaremos, sí, a la cumbre, a la cúspide de esta fabulosa aventura. Hoy, a descansar. Hoy, nos marchamos. Pero recuerda, como siempre te lo digo, nuestra misión es inspirarte, México. Para que tú también tengas una oportunidad para ganar. Hasta el domingo, México. Te necesitamos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos!